Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Creaste al mundo cuando no había nada, oh Dios Tú me formaste, vida me diste, mi creador La creación se postra ante ti, oh Señor La creación te adora y hablará de ti La creación se postra ante ti, oh Señor Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Para adorarte, tú nos creaste, oh Dios Tú nos formaste, vida nos diste, mi creador La creación se postra ante ti, oh Señor La creación te adora y hablará de ti La creación se postra ante ti, oh Señor Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Excenso, admirable, invencible, grande ser Poderoso, rey de gloria, incomparable eres Dios Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Tu reina es en los cielos y tuya es la tierra Tierra Excenso, admirable, invencible, grande ser Poderoso, rey de gloria, incomparable, eres Dios Ese Gabin Cate. Gracias por ver el video.